Estos brazos en 18 años están llenos de Padre Nuestro y Ave María, de gente que se estaba muriendo, de familiares que estaban sufriendo, como vos te pasó con algún ser querido. Nosotros nacemos necesitando gente y nos morimos necesitando gente. Tomá el atajo y anda antes que te llamen conocido, porque alguien que vale tanto como vos lo va a necesitar.